Soy Jerry. Apuesto que detrás de ese encendedor hay una buena historia de guerra. Sí, claro, tengo historias. Una vez me derribaron sobre el Pacífico y me pasé la noche agarrado a un ala del avión con tiburones pasándome entre las piernas en la oscuridad. ¿Te tiemblan ya las rodillas? Sí, claro. No eres lo suficientemente grande para ser usurero. Me rindo. ¿Cuáles son tus chanchullos, guapo? Mi chanchullo es vender Biblias. ¿Vas a llevarme lejos de esto y hacer de mí una mujer decente? Claro que no. Solo pretendo llevarte a la cama.